De un boceto a crear carros deportivos es que los Mastretta se han convertido en una empresa de una alta producción automotriz, así lo platicó Carlos Mastretta dentro de su participación en Wobi 2013. Nos planteamos ya cuando la compañía tuvo una fortaleza técnica y financiera buena, nos planteamos ya la posibilidad de cumplir un sueño, porque también al final de cuentas o de seguir nuestra pasión, que era queremos hacer un auto deportivo que podamos fabricar y vender eficientemente. Entonces, nos planteamos bajo qué condiciones lo podíamos hacer aquí en México y dijimos, bueno, tiene que ser un auto deportivo de bajo volumen y alto valor agregado. Ahí tenemos nosotros ejemplos de esta industria en todo el mundo. El mercado mundial de coches es como de 70 millones en todo el mundo. Se imaginarán ustedes que hay una cantidad de nichos de mercado enormes para todos los automóviles y vimos que cada vez más en el mundo hay gusto por los autos deportivos de nicho, autos que la gente compra realmente para el entretenimiento más que para el transporte. Y entonces dijimos, bueno, ahí es donde nosotros podríamos ser competitivos porque normalmente estos vehículos están hechos por compañías pequeñitas, son autos de alta tecnología y diseño, pero fabricados con técnicas de bajo volumen y ahí creemos que podemos ser competitivos. Esos que ven ahí, todos son productos que actualmente se fabrican en el mundo y que muchos de ellos tienen mucho éxito. Dijimos, ese modelo de negocio lo podemos nosotros poner en práctica. Continuar con viejas prácticas en las empresas no permitirá un crecimiento en ellas y, consciente de ello, empresarios de León asistieron al World Innovation Forum a enriquecerse de nuevas líneas para sus patrimonios. Las empresas deben estar inmersas en un ambiente de innovación constante. Nuestra empresa que se dedica a la fabricación de pieles y calzado y la distribución de los mismos, tenemos que renovarnos cada tres meses, cada temporada, renovamos modelos, estilos, inventamos nueva tecnología para que los zapatos calcen mejor, para que haya más comodidad. Los sistemas administrativos requieren una innovación permanente, buscando mayor productividad. Aquí venimos a aprender cómo hacer más innovación.